Timbalero Mayor Mi timbal llama a todos pa' bailar Yo soy timbalero mayor En el pico cualquier tambor Mi reto es caliente pa' gozar Mi timbal llama a todos pa' bailar Orlando Mari suena tu timbal Ay cuando Orlando suena los cueros Los pollitos gritan fuego Orlando Mari suena tu timbal Ay mira caserita como viene arrollando Ave María suena Orlando Orlando Mari suena tu timbal Ay suena Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video